en lo que tiene que ver con sistemas. En Bogotá está en 2.400, en Cartén está en 2.500 y así todas las ciudades han ido incrementando el valor del pasaje a esos niveles. El convertirnos en un sistema estratégico de transporte ha hecho que adquiramos más retos, más responsabilidades, más tecnología, muchos más esfuerzos en la parte operativa y eso encarece el valor del pasaje. Pero un dato importantísimo que tenemos que resaltar aquí es que el año pasado en Montería hubo cerca de 80 muertes en accidentes de tránsito donde estuvieron involucradas las motos y en el transporte público colectivo no hubo ningún incidente fatal. Esto da muestra de la diferencia y a lo que debemos apostar las ciudades para garantizar la buena convivencia y el buen vivir de los ciudadanos. Sin duda alguna la velocidad de la moto o la facilidad para coger la frecuencia que existe es infinita y ello genera una competencia.